Winter Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. El Consejo Coordinador Empresarial en la isla pide la oportunidad de formar parte de las mesas de seguridad en la isla, aseguró la presidente del organismo, Carmen Joaquín, condenó continúen suscitándose hechos violentos en el municipio. Turistas se quejan con los locatarios por el mal servicio de los sanitarios en la Plaza del Sol. Un autobús que transportaba alrededor de 20 pasajeros terminó parcialmente fuera de la vialidad luego que su conductor perdiera el control en el tramo carretero Chetumal-Escárcega. Sujetos armados dispararon contra la camioneta en la que viajaba Héctor Villegas, secretario de Gobierno de Tamaulipas, pero este resultó ileso. Una explosión en un edificio del Distrito Comercial de Tokio reventó ventanas, incendió el lugar, despidió humo y lastimó al menos a cuatro personas. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5. WINGET Fast Ferry presentó Usted ya se encuentra en la ciudad de 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 la ciudad